Yo viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo, entonces yo llegué allá, Menem estaba con un mañeto y con un árabe creo que había venido a tener. Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije, vengo a avisarte que el presidente me anunció esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? Ah, no lo sé, yo digo quién estaba, qué hacía, a la hermana le pregunté a Menem, yo no iba para eso. Tiró, esa fue esta. La pregunta de Ari Esparza, esa y oportuna, ¿qué está haciendo ahí Mañeto? ¿Qué tenía que ver? Estaba renunciando a un presidente al que Mañeto le había dicho que era un estorbo, que se tenía que ir, nada menos es que eso había sucedido. Y va a hablarle al otro presidente, el que va a venir, de cómo tiene que hacer las cosas. La inmensa traición de Menem cayendo en las garras del neoliberalismo sucede a partir de la amenaza, la extorsión, el consejo, la ayuda, lo que ustedes quieran. De Héctor Mañeto así se escribe la historia. Y es tan cierto esto como que Morales Solá escribió un libro en el que contaba esta escena, pero sin decir que era Mañeto. No dio el nombre porque era ya entregar las precisiones del mundo que se estaba por construir. Estos 30 años lo han tenido como el dueño absoluto, poco menos. Y cuando no fue el dueño absoluto hizo lo posible por derrocar a quienes se le opusieron. Esto es, me parece, historia viva y dolorosa de la Argentina. Sí, es paradigmático que para privatizar las empresas del Estado, primero se tuvieron que privatizar las señales de televisión. Y eso, ahí está Mañeto en el eje del triunfo. Entonces cuando se habla de las décadas ganadas, o cuánto ganó el Estado en estos años, desde aquel entonces, esas corporaciones nunca perdieron. Y aquella frase recordada, ¿no? Usted quiere ser presidente. Y él diciendo, no, presidente, pues tome no esto.